Yo que soy un noob de 60 y... ¡No! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos de vuelta en el servidor de Craft Reams. Pero esta vez se me ocurrió jugar un poco de una manera algo distinta. Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Y el chiste de este video, o sea, el tema de este video va a ser jugar sin puntero. O sea, yo no estoy acostumbrado a jugar con puntero sin puntero. Porque como ven, en todos mis videos tengo un cacho puntero que te cagas. Entonces, se me va a dificultar mucho. ¿Quién sabe qué le voy a pegar? Pero según yo, lo tengo bien calibrado, según yo. A ver, si dice ahí está. Ok, aquí ya podemos hacer fast. Porque ya tenemos acomodado el puntero. A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? No, espérate, espérate, crack. Espérate. A ver, déjame ver si... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, bueno, bueno. Mira, no voy a andar de... De... A ver, joder. ¡Vente! ¡Vente, perro! ¡Vente! Mira, mira, mira. Voy para allá y lo reviento. Mira, 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 mira. ¡Uy! Toma. En tu cara. Aunque seguro que tiene agua. Segurísimo. Pero necesito una caña. Oye, aquí abajo hay cofres, ¿verdad? Aquí abajo hay cofres. Entonces... Voy a hacer algo rápido. Mataron a uno. Espero que haya sido el que estaba en el medio. What the fuck? Se cayó solo. No agarré ninguna caña. En serio, soy tan retrasado. A ver. ¿Caña? No. ¿Caña? Aquí hay una, aquí hay una. Está perfecto. Ahora sí, vamos a ir a por él. ¡Amo, amo, amo, amo! ¡Hostia, tú! ¡Compañero! ¿Cuánto que me matas? ¿Cuánto que me matas? Pero bueno, compañeros. Como que me mató de una manera muy, muy... Un poco penosa, ¿no? O sea, yo veo que matan a alguien de esa manera. Y me burlo de él todo el día, ¿sabes? Pero, pero como ustedes son buena gente, no se van a burlar de mí, ¿verdad? No, no, no. Claro que no. Obviamente que no, ¿verdad? Vamos a ir por este. A ver, a ver. Ya estoy medio acostumbrado a usar el... El lime. O sea, tengo acostumbrado el lime del... Del Minecraft. Que ya está, me sé cómo girar el mouse para poner el puente. ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver. ¡Compañero Willy! Me comentan por ahí que... Te estás yendo a China. ¡Oye! ¿Y tú, KB? Eh... Vale. 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 Perfecto. Me parece estupendo que no tengas KB. Me parece jodidamente estupendo, ¿sabes? A ver, crack. Vas a venir para acá que igual te voy a... Te voy a dar una paliza que no te vas a... No te vas a querer despertar mañana. Mira. Deberíamos de agarrar ese cofre de ahí. Pero va a estar bien jodido. ¿Sí lo alcanzo? No, no lo alcanzo ni de coña, ¿sabes? Ok. Vente, crack. Aquí me hago como que una base. Ahí está. Para que pueda... Pueda venir para él. Joder. O sea, a ti te gusta ir al cielo, ¿no? Me comentan por ahí que a ti te gusta ir al cielo. Mira. Vamos a hacer algo. ¡Uf! 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 ¡No! ¡Me jodas! Me había salido algo bien épico y luego... Y luego me caigo de esa manera, joder. Ahora sí, chicos. Estamos en un mapa que me gusta. Mira, este no lo tengo que perder. Este no lo voy a perder por nada. O sea, no. Obviamente no. Bueno, si me vienen con una Ender Purpose, a lo mejor y me muero en tres segundos, ¿sabes? Pero como voy a confiar en los demás sin que no van a hacer eso. Yo siento que soy mejor con una Asha que con una espada. En serio. ¡Hostia, tú! Espérate, espérate. 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 Que no sé cómo poner los bloques. Ahí. Tengo... Mira, mira. Yo también tengo barco, perro. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Ok, 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 ok. ¿Ponemos esto por aquí? No. El agua. Ahí está. Ok. Y la lava. Ok, 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 compañero. ¡Uf! Es que no sé si te estoy dando, ¿no? A ver, a ver, a ver. Huevos, 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 huevos. ¡Toma! En tu cara. ¡Oh, no! ¡No! ¡En serio! ¡En serio, maná! Vení por todos lados. ¡En serio! ¡No me jodas! O sea, es real. El focus is real, compañero. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cubo! ¡Wow! ¡En serio! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? A ver, manzana cero, por favor. Ahí está. ¡Perfecto! ¡No manches! ¿Tienes armadura de diamante? ¡Me cago en tus padres! Ahí está, ahí está. ¡Perfecto! 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 Con esto tengo para hacer la victoria. ¡Hola, crack! ¿Cómo te va? ¡En tu casa! ¡Hasta luego, crack! ¡Falta el último! ¡Falta el último! ¡Falta el último! ¡Pérate, pérate! ¡Manzanas de oro! ¡Manzanas de oro! ¡Manzanas de oro! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Eres suscriptor? ¡Pérate! ¡Pérate! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Oh! ¡Best suscriptor ever! ¡Ipad! Todavía no me configuró. Debería configurarme esto. ¿Dónde está tirar bloques? ¡Tirar bloques! ¡A ver, cubo! Ya no empiezas a hacer tonterías. A ver. Así mero. Así mero. ¡Me saludas! Un saludo para NicoCraftXX, compañero. Mira, mira. Ahora te voy a reventar como no tienes una idea, ¿eh? Como no tienes una jodida idea. Esto ya empezó, ¿eh? Se me hace que él no sabe que ya empezó, pero... ¡Compañero! Sí, sí, ya. ¡Go, compañero! ¡Go! Vamos, vamos. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Yo tengo la ventaja porque estoy arriba, compañeros. Entonces... ¡Uy! Espérate. Déjame quitar el agua por aquí. Y... Te voy con un arco. ¡Ay! No tengo flechas. No tengo flechas. Te tiro. Te tiro. Y te quito vida. Ok, 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 ok. ¡Compañero Willy! ¡Uf! ¡No! ¡Wuhu! ¡Media vuelta! ¡Cañazo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Media vuelta! ¡Cañazo! Oye, oye. ¿Qué estás haciendo de tu vida, compañero? ¿What the fuck? ¿Por qué te me dejaste matar? Bueno. Parece que me están tocando mapas que me gustan. Y eso. Y eso es de agradecerse. Así que... No vamos a decepcionar a Craft Reams. Aunque últimamente sí me ha estado... Sí me ha estado decepcionando bastante por ese... El tema de los hackers. Que me he topado más de uno. En más de una ocasión. Entonces, pues eso... Eso es feo, ¿sabes? Eso no es chido. ¿Me como la manzana de una vez? Sí, ¿no? Pues para tener más vida. Aunque no puedo ruchear tan rápido porque me comí la manzana. ¡Uf! ¡Uf! No veo el mugroso puntero y no sé qué onda. ¡Uuuh! ¡Compañero! ¡Casi te sale! ¡Casi te sale! Oye, y tú KB, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejaste? La espada no. A ver, espérate, espérate, espérate. Que me viene ese, que me viene ese, que me viene ese. ¡Uy! ¡Uy! Me lagué porque después pierdo todas las partidas. ¿Cómo estoy haciendo este puente si no tengo un jodido puntero? ¡WTF! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos y vamos a tirarlo! ¡Compañero! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! A ver, tú, 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 tú. ¡Mierda! Y ese water drop tan épico, compañero. A ver. Esto. Aquí. Ok, ok, ok. Ahora vamos a ir para... ¡No, no tengo bolas de nieve! ¡Me cago en la concha! Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir, compañeros. ¡No me tires, no me tires, no me tires, no me tires! Ok, ok, no me va a tirar. ¿Tengo flechas? No, no tengo flechas. ¡Me cago en la concha! Vamos a ir al medio también. Aunque sería un poco un suicidio, ¿sabes? Pero yo soy, soy, soy un hombre temerario. El otro, el otro se cayó. Bueno, nomás quedamos contra el que está aquí abajo. Que de armadura no sé cuánta tiene. Tiene la misma, creo. Bueno, vamos a poner un bloque por ahí. El puntero, ¿dónde está? No, no. Mierda, no me salió. Nose. Ah, ok. Pues que eres suscriptor. Pues, ok. Ok. Vamos a bajar. Vamos a tomarnos una foto. Compañero, ¿a dónde vas tú? Acá arriba. Bueno. Déjame. Déjame subo. Y te hago foto. Tres, dos, uno. ¡Hasta luego, crack! What the fuck con tu capa. ¿Tenías? What the fuck. La capa de ese chico era como que de una foto de un... O sea, a mi parecer. O sea, lo primero que pensé fue que era la foto de un cantante. Puede ser que sea la foto de su papá, ¿sabes? O sea, o tal vez sí sea él. Pero bueno, compañeros. Es lo que me dio parece. Espérate, en este mapa nunca hago esto. Siempre nomás agarro... A ver. ¿Puede salir, cubo? ¿Puede salir o se te complica un poco? ¿Para acá? ¿Aca? Ok, ok, ok. Ok. Perfecto. Tú. Vete para otro lado. Tengo huevos. Tengo dos huevos. Órale. Ahí. No. Ahí. No. Mierda. Tal malo soy. Aquí. What the fuck. ¿Por qué no puedo pelear con nadie o qué pedo? A ver. Vamos a ir para acá. Porque acá parece que sí hay lucha a ser. ¿Verdad? Ahí. A ver. Ahí está. Jobe. Para allá. Hasta luego, crack. Ahora sí. Voy a ir yo. Hola, compañero. Nos vemos en tu casa. No. Uf. 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 No. El cañazo. El cañazo. Épico. Órale. What the fuck. ¿Cómo le di ese hit? Me cago en... What the fuck. Lol. Lol. Hasta luego, primo. Era el mismo chico de la... De la vez pasada. Porque tenía la capa ahí toda... Toda épica. Y le di un hit. Que te cagas ahí. Lol. Lol. Eh... Esto... Va por ti. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, loco? A ver. A ver qué hace. Ok. ¿Estás haciendo un ritual o qué pedo? ¿Qué? ¿Quieres que baje? ¿Y ahora qué? Te quito el agua. Espérate, espérate. Acá hay cosas, acá hay cosas. Manzanas. ¡Uh! Tengo manzanas de oro. ¿Qué pedo? Ah, con espada. De madera. No tengo espada de madera. ¿Cómo le hago? ¿Así mero? ¿Así mero? Ok, ok. ¡Ah! Si pierdo así, neta. Neta, por favor. Por favor. No, no, no. O sea, es que si pierdo. Con una espada de madera. Salúdame en tu próximo video. Pues te saludo en este video, compañero. Señor Shark. Que Shark es, que yo sepa, es... ¿Cómo se dice tiburón? Pa' acá. Y un hit. No. Pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. Ok. Un hit. No, no, no le di. No se lo di. No se lo di. Ok, ok. La tenemos, la tenemos. La tenemos. La tenemos. La tenemos. ¡Cubal Pro! ¡Uf! De poco a poco. De poco en poco. De poco en poco. Ok, ok, ok. La tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos. Ahí está. GG, compañeros. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la última partida. Ahora sí que sí vamos a terminar con este video. Vamos a concluir con este grandioso video haciendo un barquito. Sí, sí, sí. Voy a hacer un barquito. Es que la vez pasada quisiera hacer un barquito en un video y no me salió porque me hicieron todo el focus. Pero aquí sí lo voy a hacer. A ver, espérate. Así, así. Ok. Pa' acá. Esto aquí, aquí. Ok. Ahí está. ¡Cómo! Madre mía, madre mía. Ahí está. Tú no vas a llegar. Tú no vas a llegar. Espérate, espérate. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Ahí está, ahí está. Tú no vas a llegar, tú no vas a llegar, tú no. Mierda. Tú, 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 tú. Bueno. Vamos a navegar un poco, ¿no? Aquí mientras todos luchan. A ver, tú, 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 tú. Yo me llevo la kill, yo me llevo la kill, yo me llevo la kill, yo me llevo la kill. ¡Toma! En tu cara, en tu cara. ¡En la polla! A ver, espérate, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cuántos faltan? También faltan un montón. ¡Hola, crack! ¿Cómo te va? El de allá, el de allá, el de allá. Vamos, 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 vamos. Tengo pantalones, tengo pantalones. ¡Hola, crack! ¿Cómo te va? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No tengo caña, no tengo caña, no tengo caña! ¡Correr! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Tengo flechas, tengo flechas, tengo flechas, tengo flechas! ¡Toma! ¡No, vamos a subir, vamos a subir! Ahí está, perfecto. ¡No! ¡Fuck! Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Y nada, chicos, yo soy Cubo. Ah, espérate, espérate, espérate. Antes de terminar, subo otro video en un par de horas. Así que, espérense al segundo video. Y, bueno, ahora sí. Yo soy Cubo, gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.